Oae, un solo corazón Venezuela Acércate, siéntelo y escucha Y tú a ver que sí Está latiendo aquí En mi tierra se está concretando Una idea original Suramérica fuerte se escucha Se siente ya La voz de nuestra gente Juntos seguimos pa'lante Venezuela, más nunca pa' atrás Oae, un solo corazón Venezuela Oae, un solo corazón Venezuela Y díjate, y díjate Oae, un solo corazón Venezuela Oae, un solo corazón Venezuela Todo para pocos no no, todo para muchos si si, el mundo ya lo sabe que aquí, quiere vivir feliz feliz happy, ha corrido con agua y hoy lo vemos, hoy fue distinto al que un día fue, nada de navegar entre veneno, con cora corazón con para poder. Malo lo malo ya fue, sacarlas de ala que el camino, corre anda caminana, nada queda, queda recorrido, de pasados coros ya nos fuimos, los del campo fue para la ciudad, antes daba penas de venezolanos, prendía la potencia, nadie nos va a parar. Oh-ah-eh, no solo corazón Venezuela 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 Sueña, crea, ama, vibra, siente, camina, venga, respira, construye Sin freno razón, sin freno, acción, sin freno, buena, sin freno, esperanza, sin ficción, sin freno, Venezuela, sin freno, vidente. Venezuela ya atraviesa una etapa trascendental y los valores de su esencia, aquí se hace notar, somos moriundos de esta tierra y lo decimos con orgullo, el amor por esta patria, villa como el catatumbo, este pueblo soberano, despierta con el canto, el amor de estos cultores, que suenan como cuatro.